Mi primer día en la universidad. Lo recuerdo porque al no conocerla me extravié, duré media hora buscando el aula y fue una bonita experiencia al llegar a ese mundo tan maravilloso donde por primera vez llegaba a un lugar donde iba a conocer o iba a hacerme llegar hasta donde estoy hoy. Recuerdo que el primer día en la universidad. Ese día no pude dormir porque pensé que me iba a cogerlo tarde. Para llegar a la universidad tuve que tomar dos carros y la guagua de la par de nueve. Recuerdo del primer día de clase por lo cual me alegro de haber estudiado en una universidad evangélica que en el pasillo me encontré con una persona que fue estudiante en el bachiller junto conmigo y le dio gusto verme y me preguntó que si iba a estudiar y cuando yo le pregunté que si ella estudiaba aquí me dijo que era maestra y me sentí muy mal porque entendía que ella había sido compañera de estudio mío en el bachiller y luego era maestra yo iba a empezar una carrera universitaria pero qué bueno que estudié aquí. Recuerdo de mi primer día o mi primer momento en la universidad. Llegué a aquel lugar me habían dado media beca y cuando llegué que estuve en mi primera clase me impactó mucho la maestra que estuvo con nosotros en orientación universitaria como nos motivó y esa motivación me ayudó me ayudó a seguir hacia adelante y me dio las fuerzas ya que vi que desde el primer momento tenían principios cristianos. De la universidad me llevo unas hermosas y gratas experiencias porque esta institución de educación superior está ligada a Dios a lo que tiene que ver con esta necesidad espiritual que todos los seres humanos tenemos entonces al añadir este proceso educativo a Dios esto lo hace muy interesante. Definitivamente no puedo olvidar ese encuentro que impregnó mi vida en el 2008 a través de la licenciada verdad maestrante también Leocadia Leocadia de verdad que Leocadia Rodríguez gracias por ese encuentro gracias por esas palabras de que yo sí podía retornar de nuevo los estudios en el 2008 gracias. Una de las experiencias que me llevo de la universidad es poder ver personas que han hecho un equilibrio importante entre su vida profesional y su vida diremos espiritual yo no creo en esa división pero para decirlo de alguna manera ese equilibrio entre un profesional de alto nivel que vive y enseña ciencias y cómo hacer todo esto de una perspectiva bíblica para decirlo así. Mi experiencia en la UNED fue inolvidable le agradezco a esta universidad todos los valores todos los principios que me inculcaron durante esta trayectoria. Recuerdo una vez que tenía una ferola en mi pie izquierdo debido a un azarto que sufrí y los profesores de verdad me brindaron mucho apoyo mi compañero William siempre recuerdo que en el edificio de Peñerano me llevaba cargada desde el primer piso hasta el cuarto piso. Yo recuerdo que cuando yo entré a la universidad yo era prepotente me encantaba discutir con los maestros yo era yo yo era autónoma yo entonces recuerdo que maría brito le doy gracias a ella quien le diría a mis profesores que sigan hacia adelante que es una gran labor la que están haciendo formando líderes me voy con con buenas enseñanzas y buenos legados de muchos de ellos que le diría a mis profesores que nunca los voy a olvidar porque me instruyeron porque me enseñaron y sobre todo a John Medendor, a Cornelio Hegeman y especialmente a Alfredo Oster. Muchísimas gracias a todos pero en especial quiero reconocer la excelencia de maestros tales como Miguel Mejía, Marilyn la maestra de contabilidad que me dio contabilidad 4 también quiero reconocer al profesor Dionisio. ¿Qué le digo a mis profesores? Wow que muchas gracias especialmente a Peñaló siempre lo voy a recordar. A mi familia les diría que estoy sumamente agradecida por su apoyo, por su cuidado y por esta bendición de cada mañana de mi papá. Agradezco a todos mis familiares, a mis padres, a mi papá que lo amo mucho, mi mamá también. Papi este título también es tuyo. A mis familiares les digo que muchas gracias por su apoyo, por su amor incondicional que me brindan o que me brindaron durante este gran meta y gran proyecto. A mis familiares, muy especialmente a mis hijas Osana y Naomi, ellas saben lo difícil que fue terminar la carrera. Para Dios no hay nada imposible que esto sea un ejemplo de perseverancia que quede grabada en sus vidas, en sus corazones. Voy a sorprender al mundo realmente con la autenticidad que soy como ser humano, con esa identidad de un antes y un después de haber llegado a la Universidad Nacional Evangélica y al Instituto Médico Psicológico y MAFA. Gracias. ¿Cómo voy a sorprender al mundo? En el mundo de hoy, la cual está llena de antivalores, yo seré un granito de arena para forjar valores, actitudes, enseñanzas. Como trabajo en el Ministerio de Educación, me siento agradecida porque voy a cambiar el mundo con una sonrisa. Voy a sorprender al mundo con todo lo que he aprendido y con la formación que he adquirido en el transcurso de mi experiencia como estudiante de la Universidad Nacional Evangélica. Universidad Nacional Evangélica, celebramos 30 años creciendo contigo.